Todos quieren a la prieta Siendo que la prieta es mía Si la prieta me quisiera Por ella me moriría Tietita cuando me muera Tú me llevas a enterrar Siendo que en los temporales De Aguililla, Michoacán Como que te vas, como que te vienes, Tietita Quiero darte un beso en tu linda boquita Como que te vas, como que te vienes, de paso Da la mía vuelta y me das un abrazo La vida de los borrachos Es una vida muy sana Comienzan con el domingo Y acaban con la semana Ya no quiero ser borracho Ya voy a cambiar de vida Ya no tomo el chiquihuiti Porque luego se me tira Como que te vas, como que te vienes, Tietita Quiero darte un beso en tu linda boquita Como que te vas, como que te vienes, de paso Da la mía vuelta y me das un abrazo